¡Todo por igual, valiente! ¡Ante! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡A foco, a foco! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ante! Música 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 Bueno, venga de frente con él. ¡Aquí va! ¡Puedes! ¡Vamos! ¡Puedes! 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 ¡Vamos! ¡Venga, por favor! Un poquito más al lado, ahora se mete ahí un poquito más para adelante. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para adelante, por favor! Un poquito, chiste! Un poquito más, chiste, enviando. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 y quedándolo allá a la puerta un poquito oca, oca, oca un poquito mi alma un poquito más bueno hijo, bueno, bueno vete llevando allá, poco a poco a la izquierda siempre andando de frente 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!